Primera vez que digo ciertamente, te quiero canto Las efemérides, está una importante para todos nosotros Más para mí que ustedes Pues para mí también y para otros que están por ahí también No, no, un día como hoy Nació Héctor Martínez Serrano en Guanajuato Fíjate que hay muchos errores, leía yo su biografía Está en la Wikipedia, es de la Wikipedia Está plagada de errores Nació en Guanajuato, sangre de Cristo número 10 Se llamaba La Calle en aquellos tiempos Porque un día como hoy, 17 de noviembre, pero de 1933 Nacía Héctor Martínez Serrano Así es Y muy inquieto desde chiquito, juguetón travieso Como todos los niños Y él lo platicaba Como todos los niños Este era más bien medio criminal No Mario Pero siempre lo mantuvo muy discreto Yo hasta hoy me entero Yo no sé cuándo sí sabía que era él Pero no, no era una Era una cosa muy personal para él Sí, él reveló esta fecha hasta Hace muy poco tiempo Un poquito realmente Todos sus detalles privados Los mantenía muy en secreto Ahora se han ventilado algunos Pero en general él Siempre fue muy discreto con su vida privada Él exigía Decía que teníamos vida privada Vida profesional Vida familiar Pero que teníamos vida secreta Sí Y que esa no había que difundirla No había que ventilarla Porque era De uno Pero su vida profesional Sí la podemos discutir Porque él empezó ahí Sus labores en Celaya En la I Griega Que le llamaban Poniendo discos No No es cierto Daba la hora en la mañana Lo único que hacía Llegaba y decía Son las 7 de la mañana Y ya Y esa era toda su chamba Y después todo el día Era traer cosas Lo que se necesitaba Para los que estaban ahí Entonces Mi querida tía Lupe Lo despertaba Ya es la hora Y se iba corriendo a la estación Que estaba a 5 cuadras de su casa Abrían el micrófono Y daba la hora Y ya No ponía discos No hacía nada Tenía yo idea Que Esa Que si había empezado En Celaya No Y había locutores Y los locutores Tenían su lugar Solo que faltara uno O no llegara Porque es más Un día en un baile Estaba él ya Perteneciendo a las filas De la estación Pero no era locutor Y le dijeron Oye ¿Quieres entrarle? Y dijo él ¿Sí? Pues órale Y le dieron el micrófono Y se arrancó Estamos en el baile De quien sabe qué Y empezó con su descripción De la orquesta De los vestidos De los hombres De los bailables Y todos Riéndose de él Porque ya habían salido Del aire Nada más Le habían dado Un micrófono Porque él ya tenía La ilusión De eso De locutor Su primer comercial Que grabó Fue uno Que hablaba Del mejoral Mejor, mejora, mejoral Ese Se metió a una cabina Y lo grabó ¿Se acuerdan Que había cabinas Donde pagabas un dinero Y te salía un disco? Sí Ah Pues ahí grabó Ahí grabó su comercial Ahorita se me escapa El nombre Pero lo grabó Con un compañero Y como al compañero No le gustó el disco Sacó una llave Y lo rayó Y lo echó a perder Su primer comercial Y bueno Se volvió vendedor De artículos Fotográficos Tomaban fotografías A los niños En distintas poblaciones Luego ya empezó Como locutor Porque el puesto De locutor Le ofrecía Un salario Aceptable Para un muchacho Y le permitía No tener que andar Viajando De un lugar A otro Así anduvo Rodando Por algunas estaciones De radio De radio De la república Hasta que llegó A la capital A donde todos Querían llegar Y fue a la W Y no le dieron Chance Y entonces Llegó aquí A Radio Y aquí Se le dieron Chance Porque había Locutores jóvenes En ese entonces Puros locutores Chavos Empeñosos Vibrantes La W Pues era De grande Categoría No querían A esos Jovencillos Y aquí Estuvo Lorena ¿Cómo se llama? La mujer Una mujer Que le dijo A un año De estar aquí En Radio Centro Le dijo Oye En la W Están solicitando Gente Y dijo Él No Sáquense Por un tubo Yo no voy Y le dijo Ella sí Ve No Yo no voy Que sí Vayas Y ella fue La que lo motivó Ella Era la secretaria De El del noticiero Carta Blanca Luis Ignacio Ese mero Y ella lo convenció De ir a pedir Chamba a la W Y que se queda Porque llegó A Radio 1000 Pero en la puerta De Radio 1000 Se dio la vuelta Y se fue No quiso entrar Y en la W Llegó a la W Cuando las campanas Teresa Teresa se llama Pero no me acuerdo El apellido Lo dice Ramiro Garza Cuando Héctor Llegó a la W Las campanas De la W Ya no sonaban Ya la W Estaba Llenándose De telarañas Porque los discos La habían matado Porque la televisión La había extinguido Entonces Estaba Rinconada La W Tenía la potencia Tenía todavía El canal libre Internacional Pero las estaciones De discos Habían acabado Con ella Porque imagínense En un altero De 20 discos Tenían a los artistas Más famosos Más grandes Con orquestas Y la W Tenía que llevar A la orquesta En vivo Al cantante En vivo Y eso ya No se podía Pero recuperó Aire la W Le inyectaron Un nuevo espíritu Y resurgió Así fue la carrera Más o menos Porque luego De ahí se fue A Radio Fórmula Ya que en la W No le hacían caso Tuvo uno de los jefes Que pues no tenía interés En el radio Sino en su carrera personal Y lo dejó ir Si No le puso interés A la radio Su mayor interés Era La televisión Y él Desde luego Era su personalidad Era su desarrollo personal Y le valió Porque había varios jefes malos Hubo varios Y muy buenos También hubo Pero este fue Quizá de los peores Y lo dejó ir Como dicen No lo corrió Pero tampoco lo retuvo Y don Gabriel Núñez Y la familia Azcárraga Se lo llevaron Para Fórmula Y tiempo después Francisco Aguirre Le insistía Véngase con nosotros Véngase con nosotros Y le insistía Y le insistía Y le insistía Véngase con nosotros Por órdenes de su mamá Pero por años Le estuvo pidiendo Y lo consiguió Y pues aquí estamos Pero si La mayor parte de su carrera Fue en W Más de 30 años Más de 30 años No marcaba No marcaba Era el narrador En off Felipe Reyes Felipe Reyes Felipe Reyes Era buenísima Yo la veía Sí, claro Sí, pero no se notaba Como en los programas Él donde tuvo éxito En la W En la W Era entrevistas Todas las entrevistas Difíciles Se las daban a él Todas Es más Su primera oportunidad De brillar Fue cuando Luis Ignacio Santi Báñez Precisamente Tenía el noticiero Más importante De la XCW Que era el noticiero Carta Blanca Y se lo dejaron A él Y boitelas Que sale bueno El muchachito Y entonces Ya cuando regresó Luis Ya decían Pero si Héctor No se equivoca Pero si Héctor Está muy bien Y entonces Ahí fue donde Destacó Y con muchos Programas Hablados Se recuperaron Esos programas Hablados Que se habían perdido En la W Y que fueron Fueron muy famosos De nuestro hogar Usted habla Y W contesta Y todos esos programas Como era La familia Teleguía La familia Teleguía Donde hacía rabiar A un hombre Que era muy polémico Y que le decía Que usted Héctor Me saca de quicio Pero se lo agradezco Porque así Funcionamos mejor Así le decía Me saca de quicio No lo soporto Y luego ya que se calmaba Le decía Pero que bueno Que bueno Que nos explota Claro que un día Lo regañó muy feo Ese mismo señor Y le dijo Cállese Cállese Usted no está aquí Para sacar conclusiones Así lo cayó un día ¿Cómo se llamaba ese? Fernando Marcos Ese mero Un día lo cayó así Pero era el único Pero era el único Que decían Que hacía enojar A Fernando Marcos Y lo sacaba De quicio Pero después Aceptaba Fernando Marcos Que era por el bien Del programa Porque una vez El mejor elogio Se lo dijo Emma Godoy Héctor Tú eres la voz Bueno pues nos queda El recuerdo Para mí era importante Porque pues si no No estoy Y quizá El programa Tampoco Porque seguimos Con el formato Que se creó Hace Este 38 años Nada más Aunque Pasamos por una época También difícil Acuérdense que hubo Unas campañas Electorales Muy difícil Ya nos tocó Ya me tocó a mí Y entonces Los ejecutivos De la W Estaban muy nerviosos No entiendo tu letra Los ejecutivos De la W Estaban muy nerviosos Y volvieron Oasis musical La W Para que no se emitieran Opiniones políticas Durante un tiempo Muy importante En la época De Salinas Sí Sí verdad Sí La hora nacional Claro Hizo la hora nacional Donde no le pagaron Le quedaron A deber Sus monumentos Porque había que ir A cobrar A la hora nacional Y le tenías que dar Una lana Al viejito Que pagaba Para que Encontrara tu cheque Para que encontrara Tu cheque Tenías que darle Un dinero Al que pagaba Si es que te pagaban Si es que ya había salido Claro Claro Siempre con unos Seis meses De retraso O cuestiones así Pero fue mucho tiempo Locutor de la presidencia Un día hubo un accidente Donde se tropezó Una primera dama Y le echaron la culpa A él Y tuvo que escaparse Tuvo que escaparse Que salir corriendo Lo tuvieron que ocultar Porque dijeron ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Y alguien De la televisión Le echó la culpa Y dijo Fue Héctor Fue Héctor Y vámonos Lo tuvieron que sacar Porque la señora Primera dama De este país Cayó en unas votaciones Tropezó con el cable Y salió volando Por allá Y lo andaban buscando El estado mayor presidencial